Y continuamos en la oración, continuamos honrando y venerando a la reina del cielo, en ese fíax, en ese llamado materno de la reina del cielo, en el reino de la divina voluntad. Santísima Virgen María, Mamita María, seguimos aquí honrando y venerándote como esa gran reina, esa gran señora, esa gran madre que siempre está bajo nuestra protección, que siempre nos está cubriendo con su santo velo. Hoy, llegando al día número 11, de esta gran obra, de este gran libro de oro que tú nos has dejado, esa gran fortuna espiritual, esa gran felicidad que tú nos das espiritualmente. Gracias, Virgencita bendita. Hoy estamos llenos de gozo, porque tú eres nuestra reina celestial, tú siempre estás con nosotros. Por eso te honramos y te veneramos como esa madre amorosa y tierna que nos ha querido dejar este gran tesoro, este gran libro, para compartirlo con todos ustedes que están allí acompañándonos. Vamos a iniciar, vamos a iniciarle a la Santísima Virgen María, con la oración a la reina del cielo para cada día del mes de mayo. Reina Inmaculada, Celestial Madre mía, vengo sobre tus rodillas maternas para abandonarme como tu querida hija en tus brazos, para pedirte con los suspiros más ardientes en este mes consagrado a ti, la gracia más grande que me admitas a vivir en el reino de la divina voluntad. Mamá Santa, tú que eres la reina de este reino, admíteme como hija tuya a vivir en él, a fin de que no esté más desierto sino poblado de tus hijos. Por eso, Soberana Reina, a ti me confío, a fin de que guíes mis pasos en el reino del querer divino, y estrechada a tu mano materna, guiarás todo mi ser para que haga vida perenne en la divina voluntad. Tú me harás de mamá, y como a mi mamá te entrego mi voluntad, para que me la cambies por la divina voluntad, y así pueda estar segura de no salir de su reino. Por eso te ruego que me ilumines para hacerme comprender qué significa la voluntad de Dios. Onceavo día, la reina del cielo en el reino de la divina voluntad. En sus primeros años de su vida acá abajo, forma un ancora para hacer surgir en los corazones del día suspirado de luz y de gracia. El alma a la reinita niña, eme aquí de nuevo junto a tu cuna, mamita celestial. Mi pequeño corazón se siente fascinado por tu belleza, y no sé separar la vista de una belleza tan rara. Como es dulce tu mirada, el gesticular de tus manitas me llama para abrazarme y estrecharme a tu corazón ahogado de amor. Mamita santa, dame tus llamas a fin de que quimes mi voluntad, y así pueda contentarte viviendo junto conmigo de voluntad divina. Lección de la reina del cielo Hija mía, si tú supieras cómo mi materno corazoncito se alegra al verte junto a mi cuna para escucharme. Me siento realmente reina y madre, porque teniéndote cerca no soy una madre estéril ni una reina sin pueblo, sino que tengo a mi querida hija, que me ama tanto y que quiere que haga con ella el oficio de mamá y de reina. Por eso tú eres la portadora de alegría a tu mamá. Mucho más que vienes a mi regazo para que te enseñe a vivir en el reino de la divina voluntad. Tener una hija que quiere vivir junto conmigo en este reino tan santo es para tu mamá la gloria, la honra, la fiesta más grande. Por eso ponme atención, hija mía querida, y yo continuaré narrándote las maravillas de mi nacimiento. Mi cuna estaba circundada por ángeles que hacían competencia para cantarme cánticos de cuna, como a su soberana reina. Y como estaba dotada de razón y de ciencia infundida en mí por mi creador, hice mi primer deber de adorar con mi inteligencia y también con mi vocecita de niña balbuceante a la Santísima Trinidad adorable. Y fue tanto el ímpetu de mi amor hacia una majestad tan santa que sintiéndome languider deliraba, porque quería encontrarme entre los brazos de la divina, de la divinidad para recibir sus brazos y darle los míos. Entonces los ángeles para los cuales mis deseos eran órdenes me tomaron y llevándome sobre sus alas me condujeron a los brazos amorosos de mi Padre Celestial. ¡Oh, cuánto amor me esperaba! Yo iba del exilio y los pequeños momentos de separación entre Él y yo eran causa de nuevos incendios de amor. Eran dones que me preparaba para darme y yo encontraba nuevos recursos para pedir piedad, misericordia para mis hijos que viviendo en el exilio estaban bajo los azotes de la divina justicia. Y llevaba, y llevada por el amor les decía, Trinidad adorable, yo me siento feliz, me siento reina. No conozco qué cosa sea infelicidad y esclavitud, sino sólo vuestro querer que reina en mí. Son tales y tantas las alegrías, la felicidad. ¡Qué pequeña soy! No puedo abrazarlas todas, pero en tanta felicidad, una vena de amargura intensa hay dentro de mi pequeño corazón. Siento en ella mis hijos infelices, esclavos de su voluntad rebelde. ¡Piedad, Padre Santo! ¡Piedad! ¡Ah, haz completa mi felicidad! Estos hijos infelices que llevo más que madre en mi materno corazón. ¡Vuélvelos felices! ¡Haz descender al verbo eterno sobre la tierra! ¡Y todo será acordado! Yo no descenderé de tus rodillas paternas si no me das el redescrito de gracia, de modo que pueda llevar a mis hijos la alegre nueva de su redención. La divinidad quedaba conmovida por mis plegarias y colmándome de nuevos dones me decía, ¡Regresa al exilio y continúa tus plegarias! ¡Extiende el reino de nuestra voluntad en todos tus actos! ¡Que a su tiempo te contentaremos! Pero no me decían ni cuándo ni dónde habría de descender. Por eso yo partía del cielo solo para cumplir la divina voluntad. Esto para mí era el sacrificio más heroico, pero lo hacía de buena gana para hacer que ella sola tuviese el pleno dominio sobre mí. Ahora escucha, hija mía, cuánto me costó tu alma, hasta amargarme el inmenso océano de mis alegrías y felicidad. Cada vez que tú haces tu voluntad, te vuelves esclava y sientes tu infelicidad. Y yo, como tu mamá, siento en mi corazón la infelicidad de mi hija. ¡Oh, cómo es doloroso tener hijos infelices! Por eso, lo que más te debe importar es el hacer la divina voluntad, como yo, que llegaba hasta alejarme del cielo para que mi voluntad no tuviese vida en mí. Ahora, hija mía, continúa escuchándome. El primer deber en todos tus actos sea adorar a tu Creador, conocerlo y amarlo. Esto te pone en el orden de la creación. Y ven a reconocer aquel que te ha creado. Este es el deber más santo de cada criatura, reconocer su origen. Ahora, tú debes saber que este, mi subir y descender al cielo, este rogar, formaba la aurora en torno a mí, que expandiéndose en todo el mundo circundaba los corazones de mis hijos, para hacer que el alba surgiera la aurora, para hacer despuntar el esperado día sereno de la venida del Verbo Divino a la Tierra. El alma, mamita celestial, al verte recién nacida y darme lecciones tan santas, yo me siento raptar y comprendo cuánto me amas, hasta volverte infeliz por causa mía. Ah, mamá santa, tú que tanto me amas, haz descender en mi corazón la potencia, el amor, las alegrías que te inundan, a fin de que llena de ellas, mi voluntad no encuentre lugar para vivir en mí y libremente será el lugar al dominio de la divina voluntad. Florecita, hoy para honrarme, harás tres actos de adoración a tu Creador recitando tres glorias para ti, para agradecerle por cuántas veces tuve la gracia de ser admitida a su presencia. Mamá celestial, haz surgir la aurora divina de la divina voluntad en mi alma. ¡Qué hermosa creación! ¡Qué grandeza! ¡Qué libro de oro y qué lección hemos tenido en este día! Mamita María, gracias, gracias por infundirnos en ese fiat, en ese tu llamado materno de la Reina del Cielo, y dando gracias te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracias y señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y ahora, Mamita María, bendícenos y abrázanos y concédenos una noche reparadora para estar siempre contigo allí, en el cielo, contigo que eres la Reina del Cielo y estar siempre en el reino de la divina voluntad. Amén. Feliz y bendecida noche para todos. Los invito a seguir en sintonía. Ya viene la Santa Eucaristía, que es el culmen de toda oración. Amén.